muy pero muy buenas tardes celebremos estas vacaciones primaverales del sábado y domingo porque el lunes vuelve la lluvia y un frente frío detrás de muy lindo día estuve por negocios mucha gente haciendo compras que interesante espero que la economía se recupere incluso organismos internacionales están anunciando que la economía paraguaya va a ser una de las primeras en recuperarse hay mucha oración para que ocurra la oración tiene varias vertientes las dos principales son la caída de la corrupción y la recuperación de la economía hay mucha gente sufriendo angustias del trabajo cerrado el trabajo perdido los negocios inciertos mucha gente orando y magnífico este el movimiento económico que vivo y me cargó las pilas no e anuncié que yo hablar y hoy lo voy a hacer del tema de los reptilianos los extraterrestres las naves espaciales que están apareciendo que la gente ve filma y comparte y quiero hacerlo desde la óptica bíblica y voy a tratar de no apartarme de la biblia y cuando me aparte espero que el señor me diga eso no es bíblico si quiero hacer algún comentario al margen que el señor nos permita que el señor nos permita que altere lo que está escrito que existen personas genéticamente diferentes a los humanos existen existen y eso existieron no dejaron de existir pero ahora probablemente van a aparecer con mayor asiduidad iban a estar van a actuar van a interactuar más firmemente entre nosotros cuando era niño y vivimos al vete mis padres se mudaron al barrio santa rosa de santísima trinidad y era una zona extraordinaria en cuanto a que a los hacia los bajos hacia el río no había la población que hay hoy la chacarita recibió a salir pero en aquel tiempo era un ecosistema extraordinario donde había garzas había liebres alguien llegó a ver venados era una una era un paraíso terrenal un paraíso terrenal pero en medio de la oscuridad en medio de la oscuridad porque la ande no había todavía extendido la luz eléctrica hasta allí recuerdo que mi padre organizó el vecindario para recabar algo así como 700 mil un platal en aquel tiempo a fin de financiar costear la extensión de el extendido eléctrico hasta llegar entonces andábamos en oscuridad y la gente vivía en la noche en la oscuridad y transitaban la oscuridad y entonces veíamos por ejemplo que un amigo de nosotros papi huazú decía anoche yo vine caminando y este mala visión venía a tres metros de mí o tu uñepo y mala visión y yo no le hice caso no le hice caso y papi huazú contaba eso digamos angustiado asustado o alguien decía el bombero estuvo ayer armó bochinche en el patio de casa bueno yo le comentaba esto a nuestro padre le comentaba diciendo no crean esas cosas no crean bueno el tema de los el bombero y ese de atere el por ahí todas esas cosas no existen como como la gente pensaría que existen son demonios son demonios existen pero son demonios y esto no es bíblico pero mi percepción es que los demonios toman formas según la cultura de cada pueblo por ejemplo entre nosotros aparece el bombero verdad pero en centroamérica aparece el chupacabras por ejemplo verdad o en los eeuu y en canadá no hay bombero que hay hay yeti el abominable hombre de las nieves que fue filmado y nunca fue digamos descubierto de realmente de qué se trata verdad son demonios son demonios eso no es bíblico es una percepción personal pero vamos a lo que dice la biblia porque en estos tiempos hay muchos avistamientos de extraterrestres de naves extraterrestres quiero decir que satanás tiene la capacidad la potestad de alterar la materia para hacer figurarnos hacernos ver cosas que son fantasiosas pero que vemos en la biblia y voy a llegar voy a llegar ese momento no quiero adelantarme ni voy a tratar de ordenar un poquito mi posición pero qué es lo que las escrituras anuncian para este tiempo con relación a estas apariciones raras un primer término en el libro de lucas capítulo 17 del 26 al 27 se nos anuncia se nos advierte que en los tiempos finales próximos a la venida de cristo próximos al arrebatamiento el arrebatamiento es una desaparición masiva de gente que no va a morir en mi caso por ejemplo ahora yo espero que así sea verdad estoy transmitiendo un vídeo y de repente desaparezco de allí en un tris desaparezco mi cuerpo mi cuerpo mortal mi cuerpo terrenal se convierte en un cuerpo glorificado y soy arrebatado en las alturas junto a jesús verdad que viene hasta las nubes eso ocurrió pero de eso voy a hablar después otro día entonces lo que la escritura anuncia es que para estos tiempos finales voy a leerles como fue en los días de noé así también será en los días del hijo del hombre comían y bebían se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró no en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos está diciendo que va a venir el arrebatamiento pero la gente en la multitud no está atendiendo los signos que estamos viendo y entonces se está casando y dando un casamiento está en la está está divirtiéndose está haciendo su vida a espaldas de los signos las señales y los avisos que esos que se están lanzando a la humanidad para corregir rumbos alinearse porque la hora está cerca verdad entonces como en los tiempos de noé ahora qué pasó en los tiempos no es entonces tenemos que ir a los tiempos de noé y si nos vamos a los tiempos de noé tenemos una génesis al libro de génesis si no vamos al capítulo 8 de génesis ya debemos el diluvio ahora si entonces tenemos que bajar al capítulo 7 no está entrando al arca y con los animales así que ya el momento final vamos al capítulo 6 génesis 6 qué dice de los tiempos de noé génesis 6 del 1 al 4 este es el versículo muy analizado en este tiempo y dice lo siguiente aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas que viendo los hijos de dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas y dijo que va no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne más serán sus días 120 años había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre ojo mucho ojo a lo que aquí dice dice que viendo los hijos de dios un tipo de personas que las hijas de los hombres son mujeres humanas como nosotros hay una diferenciación que hace la escritura entre los hijos de dios y las hijas de los hombres y dice que los hijos de dios engendraron hijos con las hijas de los hombres una alteración genética prohibida no permitida que desató la ira de dios pero si aquí dice los hijos de dios muchos analistas muchos estudiosos exégetas de la biblia no se ponen de acuerdo sobre por qué le llama hijos de dios si son ángeles caídos no son hijos de dios esa es la discusión verdad por qué llama los hijos de dios investigando averiguando me encuentro con que hay una nueva traducción de este verso de la de génesis y el traductor dice que se tradujo mal este versículo en realidad la escritura no se no habla de los hijos de dios sino de los hijos de los dioses hijos de los dioses no hijos de dios pero está hablando de finalmente de ángeles caídos hijos de los dioses que se metieron con las hijas de los hombres y alteraron la genética produjeron gigantes hubo gigantes en la tierra que se llamaban nefilim no como hoy le llaman extraterrestres pero tenían una genética diferente eran seres humanoides pero no humanos tal como nosotros entendemos eso existieron hasta los tiempos de David cuando dicen que realmente expresa los hijos de los dioses toman que el término que se usa para nombrar a dios que es elogín en la biblia no traducida cuando se habla de los him se habla de dios pero se incorpora la trinidad se incorpora la trinidad elogín es padre hijo espíritu santo porque no solamente dios el dios de los ejércitos jehová sino que es la trinidad elogín y entonces en algunas partes cuando se habla de elogín se habla en plural como por ejemplo en este párrafo que les voy a leer de génesis 1 capítulo 26 entonces dijo dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza aquí dios no dice haga yo al hombre conforme a mi semejanza dice hagamos al hombre en plural está hablando de la trinidad se manifiesta acá hagamos al hombre por eso tal vez se hable de dioses en aquel versículo anterior que leí de génesis pero lo que queda claro es que hubo seres no humanos que se cruzaron con humanas y produjeron una simiente diferente y yo les leo esto porque en lucas 17 cuando se anuncia que pasará en estos tiempos finales se dice que será como en los tiempos de noé y esto ocurrió en los tiempos de noé y generó la ira de dios ahora cuando la serpiente la víbora le habla a eva hay cosas que hay que entender también que la biblia no narra la biblia simplemente cita el pasaje en el que la serpiente le habla a eva ahora esto no es bíblico sino que yo me ubico en este momento en el jardín del edén y estoy mirando el árbol prohibido y aparece una serpiente que me habla en el si yo estoy en ese momento mirando el árbol y una serpiente me habla voy a asustarme que un animal me esté hablando salvo que yo sepa ya que ese animal habla y que está entre nosotros y es parte y no nos hace daño ¿verdad? ¿por qué digo esto? porque a eva no le sorprende que una serpiente le hable y entonces un reptil está hablando un reptiliano para utilizar términos de hoy le está hablando a eva un reptiliano cuál era cuál era la fisonomía de ese ser reptiliano que le hablaba a eva la biblia no explica pero dice la serpiente era estuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho y ahí comienza la conversación que lleva a la perdición al hombre ¿verdad? pero lo que quiero decir es que esa serpiente el reptiliano que le habla a eva cuál era su fisonomía era una fisonomía diferente a la que hoy tienen las serpientes ¿por qué les digo esto? vamos a avanzar las escrituras porque dije que no quiero apartarme de lo que está escrito ¿verdad? entonces como producto del engaño del reptiliano a Eva Eva come el fruto y viene la condenación viene la condenación para Eva para Adán y para la serpiente ¿y cuál es la condenación para la serpiente? vamos a Génesis 3 en el verso 14 aparece esto y Jehová Dios dijo a la serpiente por cuanto esto hiciste maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida es decir quiere decir que la serpiente antes de esta maldición no reptaba no era un reptil porque comienza a reptar y arrastrarse sobre su vientre a partir de la maldición que está en Génesis 3 desde ese momento la serpiente se arrastra por el suelo por eso porque si antes ya se arrastraba por el suelo no tendría sentido que Dios le maldiga y le diga no evidentemente antes no se arrastraba y ahora se arrastra quiere decir que en el Edén cuando le embroma a Eva no era una serpiente como se suele de tiburar enroscada a un árbol no era un ser diferente y que no le sorprendió a Eva que hablara una serpiente ¿verdad? hay cosas Dios no nos contó toda la historia ¿verdad? Él nos contó todo lo necesario para que nosotros podamos ser perfectos ante sus ojos irreprensibles lo que nos contó lo que nos escribió es suficiente para que nosotros podamos ser aceptos por él agradables a su corazón y a sus ojos ¿verdad? y cumplir toda la misión que él nos encomendó a nosotros pero uno nos contó toda la historia entonces estos gigantes existieron eran de una genética diferente a la humana eso va ya está apareciendo de nuevo ahora los reptilianos los raelianos pero nos cuentan que son extraterrestres que vinieron desde de la zona de las siete cabrillas y de de otras galaxias ¿verdad? no si nosotros nos apegamos a la biblia son están presentados como hijos de los dioses son ángeles caídos ángeles que desobedecieron el mandato tal cual el querubín lucifer lucifer es un querubín poderoso era el capitán de los ángeles de Dios que quiso ser como Dios y fue tarjeta roja expulsado ahora ahora estos gigantes tenían capacidades y cualidades diferentes también y vamos a ir viendo lentamente en uno en el primer libro de crónicas capítulo 20 se cita por ejemplo de nuevo hubo guerra contra los filisteos y el Hanan hijo de Yair mató a Lami hermano de Goliat Geteo el hasta de su lanza era como un rodillo de tejedor y hubo guerra otra vez en Gat donde había un hombre de gran estatura que tenía 24 dedos 6 en cada mano y 6 en cada pie muchos de los gigantes que se encontraron en Honduras y en otros territorios acá en América tenían 6 dedos en la mano y 6 dedos en los pies 24 dedos gigantes existieron no humanos humanoides hijos de ángeles caídos reptilianos descendió David con sus siervos y mientras peleaban contra los filisteos David se cansó entonces Ypsi Benop que era de los descendientes del gigante y cuya lanza pesaba 300 ciclos 5 kilos tenía la lanza de este gigante y era capaz de lanzar 5 kilos a no sé qué distancia ¿verdad? intentó matar a David pero Avisaí hijo de Saria vino en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató en tiempos de David acabaron los gigantes vamos a seguir citas de lograr porque sólo rey de Bazán esto está en Deuteronomio Deuteronomio 3 11 porque sólo rey de Bazán quedaba de los gigantes su cama era una cama de hierro está en Rabá de los hijos de Amón tenía nueve codos de largo y cuatro codos de ancho según el codo de un hombre si el codo tiene cincuenta centímetros nueve por cinco cuarenta y cinco tenía cuatro metros y medio de altura de este gigante entre cuatro y cuatro y medio metros de altura tenía este gigante entonces estamos hablando aquí de que los tiempos si nos remitimos a los tiempos de Noé aparecieron gigantes en la tierra seres diferentes que fueron cruza entre ángeles caídos expulsados del equipo de Dios y el cruce con humanos esto no todos los pastores evangelistas no todos los analistas de la Biblia coinciden en esto yo me estoy tratando de apegar a lo que está escrito hubo gigantes que fueron producto de la cruza entre los hijos de los dioses y las hijas de los hombres eso dice la Biblia entonces estamos ante hechos que suceden y que tenemos que nosotros interpretar desde la perspectiva de las escrituras y no desde la perspectiva secular que nos hablan de que hay treinta y seis civilizaciones en la galaxia que están invadiendo la tierra y fotografiaron una fotografiar una nave espacial yo dije que Satanás Lucifer tiene la capacidad de alterar la materia y digamos producir y les voy a voy a ir a un pasaje para entender que esto esta es la capacidad que tiene Satanás que le fue ahora vamos a a eso vamos a eso vamos al momento en que Moisés está negociando con Faraón la liberación de su pueblo cautivo en Egipto y si nos vamos a eso 7 exo 7 capítulo 11 entonces Moisés y Aarón fueron a ver al Faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado Aarón tiró su vara al suelo delante del Faraón y de sus funcionarios y la vara se convirtió en una serpiente es el poder de Dios la vara de Aarón se tira al suelo porque Faraón estaba demandando en representación de que Dios vienen ustedes como diciendo un Dios débil y entonces estaban haciendo prodigios ante Faraón tiran la vara se convierte en una serpiente entonces el Faraón llamó a sus sabios y sus hechiceros siervos de Satanás y los magos egipcios hicieron lo mismo con sus artes mágicas tiraron las varas al suelo y las varas también se convirtieron en serpientes esto implica que Lucifer Satanás tiene la capacidad de transformar la materia para convertir algo inerte en algo que se mueve en algo que se mueve entonces cuando nos hablan de patillos voladores de naves espaciales Satanás tiene la capacidad de ser prodigios para mostrarnos esos artilugios ¿verdad? y decir nosotros mira nos están invadiendo los extraterrestres si nosotros como creyentes nos apegamos a lo que está en la Biblia entendemos que no son extraterrestres que nos están invadiendo son simplemente ángeles caídos que están manipulando la materia y que están digamos haciendo una demostración de fuerza ahora falsos cristos que harán prodigios nos advirtió Jesús ¿verdad? entonces tenemos que estar atentos nosotros a esto ahora yo también les dije que estos gigantes estos seres humanoides que son mezcla de humanos con ángeles caídos tienen la capacidad de alterar tienen conocimientos unos conocimientos que los humanos no tenían y cuando Moisés ya al borde del Jordán llega decide enviar por disposición de Dios decide enviar a un escuadrón de espías dos elige uno de cada de cada tribu de las doce tribus y van doce varones enviados cruzan el Jordán y van a la tierra de Canaán la tierra a la que van la tierra prometida a la que van a entrar y la orden es váyanse vean un poco lo que pasa allí quiénes son los que están viviendo allí cómo viven cómo son sus ciudades cómo es la tierra es fértil o es infértil cómo es la gente podemos vencerlos o no los podemos vencer vean recojan información y vuelvan vamos a ver si llegamos a para entender qué es lo que los doce van miran estudian analizan y traen la información pero para saber eso tenemos que irnos al libro de números al libro de números capítulo 13 la orden de Moisés es vayan por el Negev suban a la región montañosa fíjense en cómo está el país y en si la gente que vive en él es fuerte o débil y en si son pocos o muchos vean si sus ciudades están hechas de tiendas de campaña o si son fortificadas y si la tierra en que viven es buena o es mala fértil o estéril y si tiene árboles o no no tengan miedo traigan algunos frutos de la región cuando Moisés le dice no tengan miedo les está diciendo el espíritu de Dios ángeles les van a acompañar no les van a tocar ni un pelo y se van los doce se van los doce y cumplen la misión a cabalidad entraron al Negev llegaron hasta Hebron y allí vivían Ayman Sesay Talmay descendientes de Anak Anak era el papi de los gigantes Hebron fue construida siete años antes que Soán en Egipto llegaron hasta el arroyo de Escol cortaron allí una rama que tenía un racimo de uvas y entre dos se lo llevaron colgado de un palo cuando yo leí por primera vez este pasaje no entendí lo que a la quinta lectura persiguí dice que cortaron una rama que tenía un racimo de uvas y entre dos se lo llevaron colgado de un palo quiere decir que era un racimo de uva que pesaba por lo menos 20 o 30 kilos un racimo que podían cargar entre dos en un palo uno adelante sobre el hombro el racimo en el medio y atrás otro sobre el hombro yo digo 15 o 20 pudo haber sido 50 kilos de este racimo un racimo gigantesco que no pudieron nosotros hoy al supermercado vamos a un racimo y agarramos así y es un racimo de un kilo como máximo bueno este racimo tenía entre 30 y 50 digamos señal de que en la tierra de los gigantes ellos tenían la capacidad de alterar genéticamente incluso las plantas para producir racimos de estas características entonces estos varones estos 12 espías que entraron en la tierra prometida todavía no entraron digamos como espías ¿no? cortaron el racimo y volvieron a Moisés con el racimo y el informe que presentan es más o menos este fuimos a la tierra a las que nos enviaste realmente es una tierra donde la leche y la miel corren como el agua mana leche y miel como la tierra de Paraguay de aquí mana leche y miel esta es una tierra bendita nosotros nunca hemos sabido agradecer que Dios nos puso en un paraíso terrenal cruzado de ríos arroyos y humedales de suelo fértil uno de los suelos más fértiles de la región donde vos tiras una semilla y el tercer día crecen dos hojitas y señal de que va que germinó potentemente la simiente mana leche y miel tierra bendita la del Paraguay nunca le agradecimos a Dios somos mal agradecidos lo dejo hasta ahí y sigo la tierra donde la leche y la miel corren como el agua y estos son los frutos que produce muestran el racimo de huají grantesco esto es lo que producen ellos pero la gente que vive allí es fuerte y las ciudades son muy grandes y fortificadas además de eso dimos allá descendientes del gigante Anak en la región del Negep viven los amalecitas en la región montañosa viven los hititas los jebuceos y los amorreos y por el lado del mar junto al río Jordán viven los cananeos entonces Caleb uno de los líderes de los doce hizo callar al pueblo que estaba ante Moisés y dijo pues vamos a conquistar esta tierra nosotros podemos conquistarla pero los que habían ido con él respondieron no no podemos atacar a esa gente ellos son más fuertes que nosotros y se pusieron a decir a los israelitas que el país que habían visto habían ido a explorar era muy malo decían la tierra que fuimos a explorar mata a la gente que vive en ella y todos los hombres que vimos allá eran enormes vimos también a los gigantes a los descendientes de Anak al lado de ellos nos sentíamos como langostas y ellos nos miraban así también bueno no voy a alargar mucho Moisés iluminado por Dios ordena el ingreso a pesar de que Dios le dice hasta aquí llegó tu misión Moisés Dios no le permite a Moisés entrar a la tierra promesía porque le falló en el desierto cuando teniendo el poder que Dios le dio él no supo usar lección aprendida para nosotros nos dio el poder tenemos que usar hay un poder varios poderes que nos dio Dios y que tenemos que usarlo porque a Dios le desagrada que nos dé el poder y no lo usemos eso es un comentario del margen lo que sigue ingresan a la tierra prometida y acaban con todos acaban incluso con los gigantes estos nefilim mezcla de hombres y de ángeles caídos estuvieron solamente allí o también estuvieron en otras partes del mundo esto no es bíblico y lo aclaro no es bíblico lo que voy a decir como parte de las coberturas periodísticas que en mi tiempo hice me tocó estar en el norte del país zona de Puerto Sastre Puerto Pinasco hacer entrevistas notas y llegué a hablar con líderes indígenas por distintas razones y me contaron historias que a mí me apasionaban por ejemplo bueno eso fue en otra parte del Chaco hablé con un líder que me contó la historia del cacique Vasebeck Vasebeck era además de cacique tenía poderes espirituales porque me contó por ejemplo una anécdota Vasebeck el cacique tenía la capacidad de que cuando uno de los suyos enfermaba y moría inmediatamente donde decía murió fulano el señor se acostaba al lado del cuerpo inerte y dice hablaba con su espíritu se ponía cara a cara con el muerto dice le hablaba a su espíritu y su espíritu retornaba eso contaba son dones poderes que yo no sé de dónde vinieron si eran de Dios o de los ahora hijos de los dioses pero en nuestro país hablé con los chamacocos o los isher y ellos contaron que sus antepasados se encontraron con una tribu que ellos dicen eran semidioses que les enseñaron a pescar les enseñaron una serie de técnicas que ellos no dominaban pero después hubo una hubo desavenencias y les mataron a estos tipos es decir yo estoy recogiendo simplemente historias de los isher o chamacocos que tuvieron contactos con seres que no eran humanos ellos mismos dejan entrever que no eran humanos que eran les tratan de semidioses que tenían capacidades diferentes hoy la humanidad nos explica quién construyó las pirámides de Egipto porque allí se movieron bloques de piedra de hasta 160 toneladas y hoy hay uno o dos guinches en todo el mundo que son capaces de levantar piedras de 160 toneladas hoy solamente uno o dos artefactos creados por el hombre capaces de levantar bloques de 160 toneladas y para construir las pirámides hubo que haber una tecnología tan avanzada para mover rocas de tal tamaño o digamos las construcciones megalíticas de Stonehenge o sin ir más lejos las construcciones de los incas cómo levantaron tantas grandes piedras al al a la cima de la montaña para construir una ciudad allí evidentemente hay cuestiones que nosotros no tenemos explicación no se narra en la biblia pero que hubo y hay seres diferentes a nosotros si los hay pero no tenemos que temerlos aquí está diciendo Moisés no le teman Dios está con nosotros bueno ese es el mensaje verdad no hay que temerles evidentemente tienen el propósito de sembrar el caos en este tiempo está claro en este momento en los Estados Unidos hay movimientos que intentan desestabilizar la sociedad norteamericana es decir un movimiento maligno es diabólico es demoniaco son tiempos de tribulación que nos fueron anunciados entonces el tema de los reptilianos esos van a existir existen ya están entre nosotros y son el preaviso de que viene el anticristo que es hijo de demonios es un endemoniado es un tiene poderes poderes sobrenaturales va a ser prodigios y a muchos va a engañar a muchos va a engañar así como desde luego los poderes malignos engañan en nuestra sociedad paraguaya actual a mucha gente está claro y he dicho en varios de los videos anteriores que Dios nos advierte que no adoremos ídolos porque detrás de cada ídolo de cada imagen hay un demonio que está actuando para con un espíritu engañador para digamos engañar a las personas entonces vos tenés en tu casa en tu repisa tenés un santo y vos le orás a ese santo y ese santo te hace prodigios entonces vos te vas a irle a predicar y le decís no, ese es un santo demoníaco no, pero a mí me hace prodigio sí, pero es un prodigio maligno te da beneficios pero te va a llevar a condenación te va a llevar a condenación eterna dice no, pero a mí la gente cree que todo lo que hace todo lo prodigioso es es divino viene de Dios no pero ocurre que muy poca gente tiene el discernimiento espiritual es decir cree que el discernimiento es intelectual y en estas cuestiones hay que tener discernimiento espiritual que espíritu está produciendo un prodigio ¿verdad? bueno y cuando uno lee la escritura y entiende las advertencias tiene al espíritu santo que le está advirtiendo y diciendo permanente cuidado con eso salí de allí retrocedé ¿verdad? a mí me ha pasado a mí me ha pasado que haciendo videos iba a decir algo y retrocedé ¿verdad? parate entonces el tema espiritual es muy serio y en este tiempo tenemos que tener discernimiento de esas características es muy largo ya lo que estoy diciendo espero que haya sido valioso lo que estoy compartiendo entender que la aparición de reptilianos y seres demoníacos entre nosotros y todas esas cosas no nos debe hacer sino que aferrarnos a las escrituras porque nada nos va a separar del amor de Dios y quiero terminar con esta lectura del capítulo octavo del libro de romanos escrito por Pablo bajo inspiración divina que dice ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó cada uno de los creyentes cada uno de los hijos de Dios pase lo que pase acontezca lo que acontezca somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Jesús por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades cuando habla de ángeles principados y potestades está hablando de fuerzas demoníacas ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro es decir fortalezcamos en Dios por conducto de Jesús nada de lo que nos pase va a apartarnos del amor de Dios y nuestra mirada no tiene que estar en esto pasajero tiene que estar en lo eterno en nuestra vida eterna en nuestro gozo por los siglos de los siglos allí tiene que estar apuntando nuestra mirada y para eso tenemos que tener fe entonces el tema de los reptilianos el tema de los raelianos y los extraterrestres no son extraterrestres son demonios que con mayor intensidad van a interactuar con nosotros contra nosotros en este tiempo pero tenemos que por eso estar firmes firmes en nuestra fe en nuestra en nuestra hermandad con Jesús en nuestra salvación no apartarnos de los caminos sino que por el contrario perseverar nosotros hacer nuestro trabajo y pelear porque tenemos que hacer guerra espiritual tenemos que nosotros anular toda acción maligna sobre nuestra nuestra sociedad sobre nuestro gobierno sobre nuestras autoridades usar el poder tenemos el poder de expulsar demonios de anular su acción tenemos ese poder usemos ese poder usemos ese poder usemos el poder hasta aquí hoy que tengan muy buen fin de semana y ya nos encontraremos de nuevo vamos a ver vamos a ver